Oye, Brito, ya casi casi para cerrar, ¿cuál ha sido los momentos más satisfactorios en la vida del boxeo de señor Guillermo Brito? Pues yo creo que el primero que nada, una de las primeras satisfacciones es poder haber hecho que los boxeadores, como te lo repito, con su talento, hayan alcanzado sus sueños en base a su capacidad, a lo que ellos pueden mostrar. Lo que me queda a mí de gran satisfacción en esta trayectoria es ser solamente un vehículo, un instrumento que logró tener la oportunidad de brindarles las oportunidades para que ellos pudieran lograr sus sueños. O sea, porque realmente mi trabajo, lo que yo hago para la empresa, independientemente de que mi objetivo siempre son las buenas peleas y todo, es ver que se coronen ese tipo de situaciones, ¿no? Porque el objetivo al final es crear campeones del mundo, o sea, tampoco es como que los encuentres así y ¡ay, mira, aquí hay muchos campeones! No, es un proceso. ¿Cuántos y cuántos hemos visto que se nos han quedado en el camino, que se han perdido, que por situaciones no han llegado, por muchas, que extra, extra boxeo? Y yo digo, bueno, lástima, o sea, estos muchachos tenían el talento y se perdieron, por adicciones, por indisciplina, por mil cosas. Afortunadamente otros lo han logrado y esa es la satisfacción que me llevo en estos años. Por favor, déjale saber a todos los jóvenes boxeadores que sueñan con ser grandes y que no tienen una oportunidad, ¿qué deben de hacer? ¿Qué les recomienda al señor Brito hacer? Primero, disciplina, que haya un trabajo de disciplina. Sé que es muy duro, sé que es muy duro porque es un gran trabajo y no te pagan todavía, o sea, eso de que levántate temprano, vete a entrenar, haz esto, y no te están pagando, pero lo estás haciendo porque es la forma de que lo puedes hacer. Y muchas veces también que ellos se den cuenta de sus capacidades técnicas y físicas, porque realmente con lo que tienen podrán lograr muchas cosas, o sea, no quieran ser como algo que no son. O sea, es que yo quiero ser como Mayweather, es que yo quiero ser… No, tú vas a ser como tú eres, con tus capacidades y con tus limitaciones, pero lo único que te puede llegar a hacer es la disciplina y el esfuerzo que tengas para poder lograrlo. Y las oportunidades, bueno, se van a presentar, hay que buscarlas, hay que generarlas. ¿Cómo pueden encontrar una oportunidad toda esa gente? Primero que nada, mira, a mí me comentan mucho, oye, es que Sanfer no tiene un gimnasio, es que realmente no lo ocupamos, realmente los muchachos nos llegan, nos buscan. No te quiero decir que todos, a todos les abrimos las fuerzas, les damos la oportunidad de acuerdo a cómo se… Y obviamente les vamos poniendo las pruebas que se vayan presentando, ¿no? O sea, el primero, uno de ellos, el vaquero Navarrete, hablaba y hablaba y hablaba que quería una oportunidad, hasta que dije, bueno, este muchacho, a ver, pues ya le veo. Y de repente reviso su récord y veo que había participado en el cinturón de oro, y le dije, bueno, entonces no está malo, porque si ya… Yo no lo conocía, dije… Entonces le dije a mi hermano, oye, pues háblele a este muchacho y a ver, le damos una oportunidad y lo peleamos. Lo peleamos, luego le dije, a ver, te voy a poner con alguien que yo ya conozco, que yo ya sé quién es, el que sea. Fue y le ganó a Enrique Bernache. Le puso una zapata, lo noqueó en seis ramos. Entonces, ah, caray. Entonces, este no solo lo dice, también lo trae y lo hace, y realmente ve la carrera que ha hecho, ¿no? Con todas las limitaciones o lo feo que dicen que pelea, el vato es efectivo, es efectivo. Un saludo, un saludo. No, hombre, o sea, yo admiro a Navarrete por lo mismo. O sea, me gusta Navarrete porque es auténtico, es como es. No lo vamos a cambiar nunca, pero él siempre va a ser así, y eso me gusta. Y aparte, lo que más importante que tiene es que cree en sí mismo. Dice, no, yo lo puedo hacer y lo logra. Eso es muy importante. ¿Algo que le quiera a usted contar a toda la afición mexicana y a toda la afición del boxeo? Pues, mira, el boxeo es un deporte de mucho compromiso. Hay que respetarlo, hay que disfrutarlo. Realmente, sí es un deporte muy apasionante. Ya uno que lo vive, ya por muchos años, yo como en mi caso, ya tantos años del otro lado de la barrera, no como aficionado, sino armando, le empiezas a tomar ese cariño y ese aprecio y ese respeto. No hay que traicionar al boxeo en ningún sentido. Yo creo que es un deporte de mucha importancia y de mucha disciplina y además se arriesga la vida. Entonces, no se juega con eso. Yo creo que es muy importante el boxeo para México y para mí en lo personal, pues, es todo. El boxeo es todo. Por último, ¿cuáles son los talentos más importantes que hoy mismo tiene Sanfer en desarrollo? Mira, bueno, uno de ellos, pues, lo acabamos de ver, era al Divino, Rafael el Divino. Creo que es un muchacho que tardó en despegar porque tuvo muchos procesos, un proceso de… Durante su trayectoria no pudo lograr una continuidad porque tuvo un problema de risa, etcétera, se desanimó del boxeo, pero ya retomó el camino, se le dio la oportunidad y ahí demostró. Y yo creo que él es uno de los ejemplos sólidos de los talentos que se vienen empujando. Y hay otros muchachitos también que vienen empujando fuerte. Uno de ellos, obviamente, Jaime Munguía, que también surgió de aquí de Tijuana y se fue desarrollando poco a poco y logró con su talento llegar a donde está ahorita, a ser prácticamente la futura cara del boxeo mexicano, que nos llena de orgullo y de que se haya formado en Sanfer, que sea tijuanense y que ahí esté. Yo creo que es otro de los talentos fuertes. Tenemos otros más que también están ahí, como Neri, a mí se me hace un gran peleador, pues es el único que ha puesto en la lona a Inoue, aunque sea en una pelea, en un round, en lo que sea, creo que tiene mucho talento y puede desarrollar. Y hay otros más que vienen empujando fuerte que creo que van a llegar muy lejos. Pues, licenciado, muchas gracias. No, hombre, al contrario, Erick, me da mucho gusto. Espero que me sigas invitando para acordarme de más cosas porque me agarraste frío. Gracias. 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 Gracias, amigos. Guillermo Brito, director operativo de Sanfer, Erick Alterno Morales, alias de Luigi. Salud. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.